Barraca Central, equipo de la primera B metropolitana, se juega ante San Lorenzo de Almagro, uno de los grandes de la primera división del fútbol argentino, el partido más importante de su historia en el marco de los octavos de final de la Copa Argentina. Telam habló en exclusiva con su entrenador Javier Alonso para conocer las sensaciones del conjunto camionero en la previa al trascendental encuentro. Creo que es un partido muy importante, tiene mucha trascendencia y bueno, estamos esperando el partido con muchas ganas. ¿Cómo se vive esto en la previa con los jugadores, usted en lo personal? Es un partido muy importante, la verdad que estamos en una instancia decisiva del campeonato, así que bueno, con ansiedad, pero a su extra también con mucha tranquilidad. ¿Va a cambiar mucho de lo que se dio en 16avos de final frente a Atlético Policial, un 4-0, ahora en frente San Lorenzo de Almagro, uno de los grandes de la primera división? Sí, va a cambiar, seguramente un rival de más prestigio, un rival, uno de los equipos grandes de la Argentina, así que sabemos que es un rival durísimo, pero bueno, esperemos hacer un buen partido e intentar clasificar. Es un prestigio para los jugadores jugar esta clase de partidos, así que obviamente tiene mucha más trascendencia. ¿Cuáles son las virtudes que tiene Barraca Central? No, que es un equipo agresivo, que es un equipo fuerte, y bueno, cuando le permiten jugar también intenta jugar bien, así que creo que podemos ser un rival peligroso para San Lorenzo. Lo vamos a intentar, sabemos que es muy difícil, pero tenemos confianza, sabemos de que San Lorenzo a lo mejor no, con la instancia que está viviendo en el campeonato, no ponga a sus mejores hombres, pero así y todo, no deja de ser un rival muy peligroso, tiene un plantel de muy buenos jugadores, y seguramente va a ser muy difícil el partido. ¿Cambian algo, modifican algo el planteo tuyo como entrenador, teniendo en cuenta que del otro lado va a estar Caruso Lombardi, que es un entrenador que conoce mucho el fútbol de ascenso? Es una gran motivación, Caruso es un gran técnico, todos lo sabemos, así que no, esperemos estar a la altura de las circunstancias, lo respetamos mucho, pero a su vez también queremos ganar. ¿Es un espejo para vos Lombardi, por lo que ha conseguido en el ascenso y luego su estadía en primera división? No, es un técnico que respeto, pero tengo otra clase de bustos distintas a la del entrenador que me nombraste. Hablando de motivación, ¿motiva también de que si le ganan a San Lorenzo, en la próxima estancia estaría River? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, que esté River esperando al ganador de este partido, motiva y los jugadores lo saben, yo también lo sé, pero bueno, también para darnos ese placer, tenemos que superar esta distancia tan difícil, esperemos estar a la altura de las circunstancias y jugar contra un rival que sería un sueño tanto para los jugadores, para mí y para la institución. Gracias por ver el video.